Bueno, señores, Matt Riddle y Elias pueden ser los próximos campeones en parejas, indiscutible. Bueno, le voy a decir por qué yo estoy dando esta noticia o este rumor. Es un rumor. Bueno, Drew McIntyre está fuera de acción debido a que no está limpio para poder luchar por los médicos. Entonces, creo que alguien va a tener que tomar esa posición de Drew McIntyre y Sheamus. Entonces, para los que no saben nada, si tú no has visto lucha libre en el último mes o en las últimas semanas, Drew McIntyre y Sheamus tienen un combate, bueno, tenían un combate planeado para este viernes por los campeonatos indiscutibles. Ese combate fue cancelado. Ahora, esta noche en Monday Night Raw vamos a tener nuevos campeones en parejas, indiscutible. Yo doy mi predicción. Ellos latinos, Matt Riddle y Elias le arrebatan esos títulos a los usos. Creo que ya es hora. Ellos básicamente, y no estoy diciendo nada malo de los usos. Los usos son muy, muy buenos en el ring. Tienen un talento increíblemente bueno. Esos tipos son leyenda. Tienen más de 500 días como campeones en parejas de la WWE. Pero yo digo que es hora de que Matt Riddle y Elias hagan el robo del siglo. El robo del siglo, baby. Deme este robo del siglo. Y yo digo que eso va a poner la cosa caliente entre los tag teams en WWE. Yo soy uno de los gran fanáticos de los usos. Soy fanático de Roman Reigns, de Bloodline. Pero yo digo también que si no hay competencia buena, tú tener un reinado bueno no sirve. Tú tener un campeonato no sirve. Hay que ser sincero. Tú puedes tener todos los campeonatos. Roman Reigns puede tener todos los campeonatos. Pero si no hay competencia buena, que Roman Reigns pueda defender esos títulos. Esto no sirve. Yo digo, yo me voy, yo amo la competencia. Tienen los campeonatos a Matt Riddle y Elias. Debaraten a New Day. Debaraten a Convickens y a B. Woods. Que ya ese equipo expiró hace tiempo. Lo de New Day. Eso no sirve ya. Ya eso ya, la química era muy bonita antes. Cuando estaba Biggie y todo esto era muy bonito. Pero ya es hora de que New Day... Debarátalo. Esta es mi predicción. Deja tu like. Aclega tu campana. Suscríbete. Monday Night Raw, 5 de Diciembre. En vivo desde Washington, D.C. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes, baby. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Como dice el alfa. Ya tú sabes. Wee.